Hola, muy buenas tardes. Pues nada, como he dicho ya, me llamo Miquel Abadía. Soy licenciado en químicas y una vez acabado químicas hice un máster en nanociencia y a partir de este máster, pues ahora mismo estoy haciendo, estoy en el segundo año de mi tesis doctoral, que está un poquito relacionado con cosas de nanociencia, materiales de nanotecnología y ese tipo de apartado. Y lo que voy a pretender es un poco enseñaros lo que yo hago durante mi tesis doctoral y a su vez enseñaros un poco que hay ciencia en Euskadi, que hay ciencia buena y que aunque no lo veamos, pues... Vale, hay móvil por ahí. Tengo que poner la presentación. Suele estar bien poner la presentación. Vale, pues como os he dicho, mi tesis doctoral está centrada en la nanociencia. Y lo primero que nos preguntamos es qué es la nanociencia, ¿verdad? Aquí he cogido una pequeña frase de internet en la que dice, la nanociencia es el estudio de los sistemas cuyo tamaño es de unos pocos nanómetros. Bueno, lo he cogido de Wikipedia, así que si lo dice Wikipedia es verdad, ¿no? Pero bueno, no, la verdad es que la nanociencia estudia cualquier sistema que esté en la escala de un nanómetro, ya sea química, biología, física, materiales, todo lo que sea en una escala de un nanómetro. Lo cual nos pone otra pregunta. ¿Cuánto mide un nanómetro, verdad? Vale. Para responderos un poquito a esta pregunta, os he puesto aquí una ilustración, un gráfico, que espero que os ayude un poco a entender qué pequeño es un nanómetro. Bueno, primero un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Lo que sería lo mismo coger un milímetro y dividirlo un millón de veces. ¿Cuánto es esto? ¿Qué de pequeño es eso? Para que lo entendáis un poquito, si vemos esta niña aquí que mide un metro y lo comparamos con este edificio que mide un kilómetro, esta niña es básicamente nada, es básicamente invisible. Si seguimos aumentando este orden de magnitud por 3, o sea, si multiplicamos un kilómetro por mil, que sería la distancia que tiene nuestra península, esta niña, si lo pusiéramos aquí, sería casi nada. Y cabe más si multiplicamos aún más por 3, si comparamos la distancia que hay entre la Tierra y Marte o la Luna, la verdad que no sé qué es esta distancia, y pusiéramos la niña ahí, la niña no existiría prácticamente. Pues ahora imaginaros que en vez de seguir una escala A mayor, vamos a hacer una escala A menor. En vez de ir multiplicando por mil, vamos a ir dividiendo todo por mil. Si dividiésemos esta niña por mil, no literalmente, pero bueno, lo que tendríamos es la punta de un lápiz, que dividiría un milímetro. Si dividimos esto por mil, ¿qué tendríamos? Pues sería una tira de un pelo, un diámetro de una tira de un pelo, que esto ya es bastante fino y bastante pequeño. Pues si dividimos esto mil veces, es cuando llegaremos a la escala de un nanómetro. O sea, imaginar esta niña en esta escala, pues es lo que es para nosotros, para nuestros ojos, la escala de un nanómetro. Y en esta escala, lo que realmente podemos ver son las moléculas, son los componentes que realmente componen luego nuestra materia. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es realmente estudiar qué pasa en esta escala. Pero bueno, decís, bueno, es una escala muy pequeña y hay moléculas, pero ¿dónde podemos ver reflejada realmente la nanosciencia, la nanotecnología? Pues aquí os he puesto una imagen normal, de un día normal en cualquier ciudad. Y yo si os preguntase, ¿dónde podéis ver aquí aplicada la nanosciencia, verdad? Y todo el mundo diría, bueno, pues en el ordenador, a lo mejor en los coches. Entonces, la realidad es que la nanosciencia hoy en día acapara muchas y muchas aplicaciones de nuestra vida cotidiana y vida diaria. A lo mejor aquí hay demasiados ejemplos, pero bueno, es para que hagáis una idea. Nuestras tarjetas de créditos, pues tienen circuitos integrados. Ya hay hoy en día lentes artificiales, biocomplatibles, hechos con polímeros, que están estudiados desde el punto de la nanosciencia. O sea, lo mismo con el GPS, marcapasos. Esto es un poco para que hagáis una idea que hay miles y miles de aplicaciones que están basadas en la nanotecnología y que a lo mejor no llegamos a visualizarlo. Bueno, ya que sois ahora mismo unos expertos en la nanosciencia, lo que voy a enseñarles es dónde trabajo yo, en qué rama de la nanosciencia investigo yo. Mi grupo de investigación, que no se ve muy bien, pero se llama Chemical Physics of Complex Materials. Intentamos estudiar materiales desde la ciencia básica, ver cómo están compuestos, qué propiedades tienen, qué propiedades eléctricas, químicas... Y básicamente nos centramos en dos cosas, en estudiar células solares orgánicas. Estas son células que puedan sustituir las células solares actuales que están basadas prácticamente en silicio. Lo que nosotros hacemos es, de alguna manera, partir de la naturaleza, que son coger moléculas que, por ejemplo, tienen mucho que ver en la fotosíntesis, estudiarlas y ver si se pueden aplicar o no en futuros dispositivos solares. Esto por un lado, y en esto tampoco me voy a meter mucho. El siguiente punto es estudio del comportamiento de la materia a escala nanométrica. ¿Esto por qué es importante? Os lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Si hoy en día compramos un móvil, imaginaos que tiene 2.000 transistores. Seguramente, si compramos un móvil el año que viene, va a tener 3.000 transistores. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño de los transistores están consiguiendo hacer transistores más pequeños y por eso podemos meter más transistores en un móvil. ¿Cuál es el problema de esto? Que hoy en día en la industria la miniaturización de cosas... Es decir, partir de un esquema y hacerlo cada vez más pequeño, está llegando a un límite que va a llegar a un límite en el que no va a poder seguir miniaturizando estas cosas. Es decir, si partimos de un esquema y lo vamos haciendo cada vez más pequeño, las máquinas que tenemos no nos van a permitir seguir haciéndolo aún más pequeño en algún punto. Entonces, lo que la nanociencia quiere hacer es darle una solución a esto. ¿Qué es lo que quiere hacer la nanociencia? Partir de subunidades básicas, como serían los átomos, e ir montando estos átomos para conseguir ese transistor. En vez de empezar de un esquema grande e ir haciéndolo más pequeño, empezar las unidades básicas y estudiando estas unidades, intentar conseguir lo mismo que se conseguiría haciéndolo de la otra manera. Claro, esto es muy bonito, pero para poder hacer esto hay que entender las propiedades de estas moléculas para luego de alguna manera juntarlas o intentarlas poner en alguna aplicación. Bueno, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo estudiamos las propiedades de estos átomos? Bueno, esta es la máquina que tendríamos en mi laboratorio, que utilizamos para estudiar estas cosas. Es un poco irónico porque estamos trabajando en nanociencia, unas escalas que ya habéis visto muy, muy pequeñas, y vamos y tenemos esta máquina tan grande, ¿no? Pero bueno, tiene sus motivos que tampoco me voy a meter en ellos. Lo que quería enseñaros aquí es que nuestra máquina tiene dos técnicas fundamentales, que es la espectroscopía de fotomisión de rayos X, que utilizamos prácticamente para estudiar materiales para aplicaciones fotovoltaicas, y luego el microscopio de efecto túnel, del cual quiero hablar un poquito más porque yo creo que es una de las técnicas experimentales que más ha permitido avanzar a la nanociencia en la última década o dos décadas. Y da la casualidad que es bastante fácil de entender cómo funciona, y os voy a poner un vídeo que lo explica bien. Bueno, pues la máquina consiste en una punta muy, muy, muy fina metálica, ¿vale? Una punta tan fina que en la punta a punta acaba en un átomo, ¿vale? Entonces, imaginaros que nosotros tenemos aquí una superficie que queremos estudiar. Esto es el mismo ejemplo. Si esta punta que acaba en un átomo empieza a escanear una superficie que al final son átomos, esta de alguna manera es como un ciego que va con su bastón tocando lo que hay delante. Si de repente hay algo que está a una altura superior, la punta se subirá. O sea, si hay algo que está a una altura inferior, la punta al final va escaneando nuestra superficie. Entonces, esta punta interaccionando con esta superficie nos ayuda de alguna manera a entender la geometría de las cosas, a entender las propiedades electrónicas de las cosas y al final a ver cómo están las cosas hechas a escala nanométrica. Vemos que dependiendo de la superficie nos va a dar un perfil u otro. Esto al final, esto es lo que se vería en un ordenador, el movimiento de esta punta. Entonces, al final nosotros conseguimos escanear una superficie entera y sacar la imagen que nos podría dar. Bueno, y esto ya es una aplicación un poquito fancy, un poquito bonita, que también esta punta nos permite de alguna manera modificar la superficie y hacer estructuras que nosotros ya tenemos más de alguna manera programadas. Y todo esto sería la escala del nanómetro, claro. Estamos de alguna manera manipulando átomos uno a uno. Bueno, una vez explicado esta máquina, cómo funciona, os voy a enseñar un par de experimentos que estoy haciendo yo realmente durante mi tesis doctoral. Imaginemos, por ejemplo, que esto es una molécula. Bueno, es una molécula. Que es bastante interesante para aplicaciones fotovoltaicas. Y la queremos estudiar de alguna manera. ¿Qué hacemos nosotros? Cogemos esta molécula y la evaporamos, la depositamos en una superficie que sea relativamente de gran interés. Esto es, por ejemplo, un cristal de cobra, que es la superficie que nosotros utilizamos para evaporar estas moléculas. Lo que vamos a hacer es evaporarlas directamente en la superficie y escanear con esta máquina que os he enseñado ahora. ¿Y qué es lo que puede pasar? A ver si se ve muy bien. Esto sería una distancia de 250 nanómetros. Vemos que una vez evaporadas las moléculas, sin hacer nada, se crean unas filas. No están completamente ordenadas, pero sin que hayamos hecho nada, han cogido este tipo de estructura. Si ampliamos un poco esta zona y vamos a 75 nanómetros, aún no podemos ver de qué están formadas estas filas, pero vemos que algún orden tienen, algo siguen. Y si aumentamos más esta estructura y vamos a una escala de 10-12 nanómetros, imaginar la niña pequeña con el planeta, esa es la escala en la que estamos, llegamos a ver moléculas enteras. A lo mejor no se ve la presentación, pero esta molécula que os he dibujado aquí tiene cuatro puntos. Y aquí se pueden ver, aquí está la molécula, cómo las moléculas se van de alguna manera organizándose, sin que nosotros hayamos hecho nada. ¿Qué nos ha permitido esto? Por ejemplo, estudiar que estas moléculas en este sistema hacen este tipo de filas, que luego pueden ser utilizables en la tecnología o no. Pero nosotros siempre partimos de la investigación básica, que es estudiar cosas como interaccionan con otras. Y ciertas moléculas se organizan por arte de magia. Otra de las cosas que estudiamos es el grafeno. Supongo que todos habréis oído hablar del grafeno, pero si no os explico un poquito. El grafeno es un material que cuyos descubridores, que se había descubierto bastante antes, pero bueno, ganaron el premio Nobel del 2010. Y da la casualidad que es un material que es bastante sencillo y que todos vosotros lo podéis hacer en vuestra casa. Este material fue descubierto cuando dos investigadores rusos estaban trabajando con grafito. Grafito son las minas de las puntas de los lápices. Todos estos investigadores, para limpiar este grafito, de alguna manera ponían un celo encima y lo esfoliaban. Y un día se les ocurrió ver qué es lo que quedaba en el celo. Y dio la casualidad que lo que se quedaba en el celo era el grafeno. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, esta es la estructura del grafito. El grafito son capas de carbonos que están puestas unas entre otras. ¿Qué es el grafeno? Solo una capa de ellas. Y este grafeno da la casualidad que tiene muy buenas propiedades para utilizarla en la nanotecnología. Y es por eso que hoy en día está marcando una revolución. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es coger estas capas de grafeno y estudiarlas. Aquí os pongo una imagen. Todos sabréis que el grafeno tiene esta estructura del panel de las abejas, que es esta estructura hexagonal que se ve arriba. Ahí tendréis una simulación del grafeno. Y si ponemos nosotros el grafeno en esta máquina, en este microscopio de efecto túnel, esto es lo que veríamos. Y podréis ver que se asemeja mucho a la estructura que tenemos aquí. O sea, esta máquina realmente nos permite ver cómo está la cosa compuesta a escala atómica, básicamente. Y es más, nos permite, de alguna manera, manipular este grafeno. Nos permite quitar un átomo de carbono y poner uno de nitrógeno. Nos permite crear vacancias. Nos permite jugar con las cosas y estudiar sus propiedades. Y por último, os pongo otro ejemplo de lo que se puede hacer con esta máquina. Sería resolver moléculas. Esto sería una molécula que estudiamos todos en química, en cualquier asignatura. Y esto sería como se vería con esta máquina. O sea, realmente podemos llegar a creer que las moléculas, cuando nos la pintan, realmente tienen esa estructura. Esto no lo hemos medido nosotros en el laboratorio. Esto sería nuestra misma máquina, pero bastante más cara y con unas medidas bastante más difíciles, pero al final lo que nos está enseñando es que podemos resolver la estructura intratómica de la molécula y que incluso podemos seguir una reacción orgánica, ver cómo va cambiando una molécula a otra y a otra y que realmente es lo que está pasando. Esto es lo que hacemos al final. Investigar cosas básicas, ver cómo están las cosas compuestas, estudiar propiedades electrónicas, químicas, para si alguien de la industria viene y le parece que algo de esto es interesante, pues que ponga dinero y que él siga investigándolo. Y nada, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.